Estudiantes de la Universidad Veracruzana en facultades de Poza Rica se sumaron al movimiento de protesta estatal en reclamo por acoso, malas condiciones de infraestructura y situaciones de inseguridad que enfrentan. Nosotros estamos haciendo un tendedero, en este caso no nos enfocamos tanto en los acosos porque en la Facultad de Psicología nuestros maestros son muy respetuosos, pero tenemos otras inconformidades sobre lo que está sucediendo con la universidad. Nos sentimos inseguros, ¿por qué nos sentimos inseguros? Bueno, porque se está cayendo el muro del tercer piso, se está cayendo, los baños ni espejo tienen, a veces no tienen ni agua, nos han estado robando en el área clínica muchas veces, hemos ido muchas veces con la directora, ayer tuve una plática con nosotros, comprendimos que no había solución, que no iba a haber una sanción, para la persona que era la culpable, nosotros quisimos preguntar, estábamos muy... En las facultades de Psicología y en la de Ingeniería, estudiantes colocaron tendederos con pancartas y consignas sobre los diferentes reclamos de la comunidad estudiantil. Para el Corporativo Imagen del Golfo, Misa del Olmedo.